bueno acá estamos entonces bueno como siempre presentando primero antes que nada antes que nada presentando toda la mise en place que vamos a utilizar para la elaboración de este pastrón sí bueno a ver algunas cosas para decir lo primero importante es que hay que hacer una salmuera si esta salmuera acá yo tengo un litro de agua agua común y agua un cablecito bien un litro de agua que más importante la salmuera justamente es un curado lo que tenemos que tener es una cantidad de sal hay muchas recetas a mí me gusta hacerlo con esta cantidad acá hay 60 gramos un litro de agua 60 gramos de sal acá hay 30 gramos de azúcar me gusta usar azúcar negra para que quede más oscuro si no pueden usar azúcar blanco así que entonces 60 de sal que tenemos acá 30 de azúcar negra acá tengo cinco especias y las cinco especies es una mezcla se compra en casa de repostería es una mezcla de especias en general tienen comino clavo de olor hay distintas distintas combinaciones pimienta negra a veces algunas tienen otras no bueno hay varias no es moscada así así que si lo consiguen bien y si no pongan las que ustedes quieran comino lo que ustedes quieran separado inclusive hay cinco especias que vienen con anís también tiene un aroma anisado es como una especie nada que ver pero como una especie de curry vieron que el curry es una mezcla de especias una de las cinco especias son cinco en realidad diferentes es más fácil y si no bueno le ponen las que ustedes quieran no hay problema todo lo que le pongan es lo que le va a aportar después sabor a este pastrón y bueno pimentón yo uso pimentón dulce si les gusta una más páprica también le pueden poner no hay problema pimienta puede ser en granos puede ser partida yo voy a partir un poquito para que libere un poco más el aro sí y bueno y la carne yo usé acá tapa tapita asado en la puntita en realidad en el compré en un supermercado de acá de argentina ya dice así ven que dice etiqueta pastrón en realidad es como para hacer pastrón pero es una tapa de asado compré poquito porque así tenemos este una cantidad más reducida bueno el ser la carne así más fina más fina se cura más rápido sí que vamos a hacer bueno siempre recuerden cuando cuando tocan carne lavarse bien las manos va cualquier tipo de carne cruda bueno que hay que hacer lo primero que hay que hacer es servir todo esto para que para que todo esto se fusione y quede todo integrado en el líquido eso es lo primero que tiene que hacer y dejarlo enfriar una vez que este líquido esté frío lo que vamos a hacer es echarle acá la carne y importante que esté cubierta del líquido acá no interesa la cantidad de líquido quieren hacer hagan la cantidad que ustedes quieran en función a la cantidad de carne que tengan pero tengan en cuenta que tiene que taparlo o sea que el líquido siempre tiene la carne que estar sumergida en esa salmuera lo que va a producir es como una deshidratación en la carne sí así que recuerden eso que es muy importante cuánto tiempo bueno yo una vez que esto hierva voy a dejar enfriar una vez que se enfríe voy a tapar la carne y en realidad esta carne es media fina yo creo que con tres días va a ser suficiente en heladera siempre no por supuesto tres días si lo dejan tres días pueden no cambiarle el agua si la carne es más gruesa o más grande bueno por ahí lleve cinco días ahí les va a convenir cambiar el agua por ahí al tercer día sacar toda la todo el líquido que sea estas almueras que además va a haber sangre porque va a deshidratarse la carne y bueno lavarla y volver a poner o sea sacarle el líquido lavar un poquitito la carne no mucho y volver a poner otra salmuera otros dos días más y a partir de ahí después vemos el otro proceso así que lo primero que voy a hacer entonces es eso hervir que hervir todo esto un segundito voy a agarrar una ollita y ya estamos bueno como les decía acá mezcle todo y a la pimienta la plan piqué un poco la rompió un poco con un palito de amasar bueno como la olla es de aluminio traten de no rasparla con una con un bateor de alambre digamos para que no libere el aluminio así que simplemente lo mezclé bien lo mezclo bien con una cuchara de madera y lo pongo a hervir que rompa el hervor nada más un minutito para que se integre todo ahí va bueno la voy a colocar entonces en el fuego un minuto no hace falta que hierva mucho tiempo es para que se integre todo se haga como una especie de salmuera pero es como cuando hace una almíbar imagínense porque está tan oscuro recuerden que estoy usando azúcar negra y entonces oscurece más para mí queda mejor queda más como más intensa la carne la carne por supuesto la degeneradera solamente para mostrarles el corte así que lo voy a dejar hervir esto y una vez que hierva lo voy a dejar enfriar y una vez que se enfríe lo voy a colocar en la carne para hacer esta digamos esta deshidratación está esta salmuera para que deshidrate esa carne bueno les muestro cuando esté ya hervida la salmuera bueno y para que estoy haciendo que hierva la salmuera para que se enfríe más rápido simplemente porque quiero hacerlo más rápido así ya lo dejo que me tengo que ir y dejo que vaya y enfriándose mucho más rápido lo que hago es poner agua hielo y sal la sal baja todavía más la temperatura del agua recuerden siempre que quieran acelerar un proceso de enfriamiento y lo que voy a hacer es un baño maría o sea lo loco directo no que toque el agua así esto se va a enfriar mucho más rápido con la sal y obviamente hielo que si no tuviese la sal así que en cuanto hierva esto obviamente no lo voy a tamizar nada simplemente voy a echar todo acá para que se enfríe más rápido esta salmuera perfecto así que bueno cuando lo tenga les muestro bueno que estamos entonces tenemos la salmuera ya que hirvió perfecto vamos por acá y esto fabulos que tenemos que hacer ahora dejarla enfriar es muy importante qué no coloquen la carne con la salmuera caliente no porque si no se va a fermentar la carne así que espero que se enfríe les muestro acá estamos entonces bueno acá ya tengo la salmuera fría que no tiene ningún tipo de trabajo yo prefiero dejarle un poco la grasa hay gente que le saca todo me gusta dejarlo así bien y todas las almueras despacito tranqui que cubra bien bien la carne a veces suele flotar la carne buena les digo esperen que termine de colocar todo perfecto pero fíjense que quede bien bien sumergida bien sumergida ahí no me gusta mucho acá lo voy a miren vamos a hacer al revés lo vamos a colocar acá para que quede bien 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 cubierta bien cubierta vamos a cubrir esto les puede pasar también a ustedes fíjense si ven que la carne no queda bien cubierta y colóquenlo en un bol más grande lo que voy a hacer es para que se mantenga sumergida ven que flota un poquito quiero que se mantenga ahí abajo no que flote ven le voy a poner un peso le voy a colocar una taza ven ahí una taza y le voy a poner un film que lo agarre y lo voy a dejar en la heladera ¿cuánto? y bueno tres días más o menos recuerden si lo dejan más de tres días conviene cambiarle la salmuera sacan esa salmuera y le ponen una nueva si fuera una pieza más grande para cortar y todo para que digamos para que se cure bien en esta especie de curado de la carne recuerden que esto es un pastrón casero o sea no tiene qué no tiene nitritos no tiene nada de esos productos que uno utiliza para hacer por ahí fiambres embutidos que bueno no son muy buenos para la salud pero que esos ese tipo de productos si ayudan a que se conserve muy bien digamos de sacar el oxígeno y se conservan muy bien las carnes todo o sea que este tipo de pastrón lo que voy a hacer es lo voy a dejar tres días lo voy a sacar lo voy a lavar un poco y después lo voy a cocinar y en heladera me va a durar cinco días más o menos como mucho si cuatro o cinco días lo corto como un fiambre también obviamente lo puedo frizar lo puedo frizar cortado lo puedo frizar entero no hay problema pero no es de ese tipo de fiambres que uno lo puede tener a temperatura ambiente no esto es para heladera y es más natural no tiene ninguna cosa química nada lo que va a suceder acá es que la sal de la salmuera va a deshidratar un poco la carne y que va a recuerden que es una salmuera húmeda o sea tiene agua por lo tanto no es que la va a secar como si fuera un jamón crudo sino que la va a deshidratar un poco y va a hacer que penetre bien todos los aromas que le pusimos en esta salmuera si esas cinco especias la pimienta bueno va a tener todos esos aromas igual después van a ver que cuando la horniemos le vamos a poner en la superficie otra vez pimentón y la vamos a y la vamos a masajear un poquito y la vamos a cocinar así que bueno a una temperatura baja ya lo van a ver así que bueno lo dejo tres días y después a la vuelta les muestro bueno entonces pasaron tres días ya está llegó el momento ahí va vamos a sacar obviamente siempre estuvo sumergido en la salmuera saco el vasito este que es lo que está haciendo presión para que la carne se mantenga abajo ven como queda se empieza como a curar ven que cambia de color si perfecto lo que voy a hacer yo me gusta sacarle un poquito así con las manos me sacan un poquito nada más pueden lavarlo también a mi no me gusta lavarlo tanto para no sacarle toda la la sal un poquito pueden lavarlo también si quieren es chiquita la pieza si es una pieza muy grande si conviene lavarlo para que sea más fácil la extracción del de los excedentes obviamente este líquido hay que tirarlo el líquido no se reutiliza porque por supuesto tiene tiene sangre también adentro no se ve porque se acuerdan que lo habíamos hecho con con azúcar negro y por eso está con esa oscuridad bueno que voy a hacer ahora a mí esto cada uno como le guste yo le me gusta ponerle pimentón arriba bastante y un poquito de comino esto medio a gusto de cada uno masajenla bien eso que se impregne bien del pimentón y el comino eso bueno y que vamos a hacer ahora que vamos a hacer ahora a mí me gusta ponerle así bastante si ustedes quieren este voy a sacar un poquito este excedente de grasa ah perfecto bueno siempre está bueno trabajar las carnes con guantes no tenía más gusto no había más no hay problema lavense bien las manos y ahora cada vez que van a tocar algo lavense bien las manos si no es importante con el tema de las carnes si van a trabajar solo carne no hay problema ahora el tema es cuando uno va a trabajar carne va a trabajar otro tipo de productos bueno bien ahora dos opciones hay que hornearlo si dos opciones una hornearlo así así significa abierto no osea sin taparlo sin nada a mi me gusta hornearlo tapado bien a mi me gusta hornearlo tapado entonces como podemos taparlo bueno bien podríamos envolverlo en aluminio también pueden colocarle algo encima que es lo que voy a hacer yo una tapa una tapita para qué para hacer que la cocción sea un poco húmeda a mi me gusta más porque queda como con más humedad eso cada uno no hay problema si lo cocinan así solo va a quedar un poquito más doradito si lo cocinan tapado va a quedar menos dorado pero va a quedar cocido igual el tema acá en la cocción es una cocción larga y a baja temperatura así que lo voy a cocinar 160 grados que es un horno más tirando abajo medio tirando abajo no es un horno mínimo 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 pero un poquito más que el mínimo cuánto esta pieza vean que es chiquita no es una pieza muy gorda ni grande nada y como una hora va a llevar así que tengan en cuenta si la pieza es muy grande puede llevar dos horas dos horas y media que esté bien cocido con una temperatura más baja o sea que logran con esto que se cocine bien que la carne se tiernice bien pero que no se haga una cáscara no se haga una doradura si uno lo pone a 200 grados 210 grados va a caramelizar por afuera va a quedar cocido por adentro pero va a caramelizar por afuera ya estamos mire lo saqué del horno lo dejé en heladera ahora le saco un poquito la grasa ya está frío lo dejé en heladera dos horas y ahora lo filetean directamente lo cortan como si fuera un fiambre lo más finito que pueda ahí va ahí va cuchillo lo más filoso posible eso y lo van cortando todo bien fileteadito ven como lo corto finito finito se llega a ver super finito recuerden que este tipo de como una especie de fiambre en realidad no tiene ningún elemento químico o sea no tiene nitritos no tiene nada que haga que lo conserve mucho tiempo o sea que esto no se puede conservar mucho tiempo esto se conserva en heladera nada 3-4 días si quieren en heladera no hay problema así que lo cortan finito por supuesto lo pueden frizar si quieren y ya lo tienen listo para para una fiesta para un para un evento si quieren es muy rico por supuesto también en producción bueno yo trabajaba lo que hacíamos era lo curábamos más días lo curábamos 5 días en heladera le poníamos tienen que hacer con un chiquitín la cámara que me parece que va a estar mejor bueno ehm 5 días en heladera lo dejábamos este bien curado y como llamé lo lo teníamos ya como una especie de embutido lo cortaban bien finito y lo fresaban no perdón les quería decir que si esto lo quería decir que lo cortábamos con cortadora de fiambre miren la cortadora de fiambre lo cortan y quedan todos del mismo grosor y queda como un como un fiambre pero ven que es súper rendidor porque porque cortan fetitas bien bien finitas y la carne se pone bastante tierna esta carne la tapa de asado es un poquitín un poquito dura no es que es muy dura pero que pasó la sal le penetró bien a todo el corte todos los aromas que le pusimos a las 5 especias todo y además lo que sucedió es que lo horneé tapado entonces el vapor ven que es como un fiambre el vapor permite que que bueno que también conserve un poco más la humedad si? bueno se ha costado este lío acomodo un poco limpio bien y se los presento todo como quedaría eh? les voy a hacer dos presentaciones una con este en un platito como si fuera un carpaccio supongasen nada que ver con un carpaccio para que quede bien siempre acuérdense de cortar todas las lonjas y mantenerlas en el lugar entonces esta ven? por la forma que tiene le sigue a esta otra ven? entonces queda mucho mejor cuando uno tiene que presentar ven? porque una le sigue a la otra no tiene ningún tipo de ah! importante no les dije no le puse sal eh? esto ya tenía sal en las almueras no le pongan sal porque va a quedar recontrasalado así te recuerdan que no lleva más sal de la que tenía en las almueras por lo menos yo no le pongo no sé si si ustedes este por ahí ven una receta diferente eh? no hay problema yo no le pongo me parece que ya tiene suficiente sal y suficiente condimento como para que la carne quede quede bien me parece a mi eh? nada cada uno con su cosa si les gusta con más con más sal le ponen a agregar pero me parece que es bastante más que suficiente si? quiero presentar así como una presentación que a veces por ahí lo ven no sé ustedes vieron que presentan todo con forma así como de como de flor siempre está bueno tratar de trabajar formas no es algo estándar eh? pero tratar de trabajar formas simétricas a ver otra vez perdón lo di vuelta y se le dio ahí está esta por acá podemos colocarla acá ahí va perfecto ya no me queda mucho así que vamos a ver si podemos colocar en el centro como si fuera eso una pequeña florcita perfecto por supuesto acá pueden trabajarlos con las manos sin problemas porque ya está cocido miren me quedó justo este pedacito me quedó ¿no? así una forma como si fuera de flor ¿ven? y ahora después les voy a presentar sigo el videito en forma de esto se sirve en general el pastrón se sirve con pretzalej ¿se acuerdan? una de las recetas que hicimos pretzalej y pepinitos y un queso crema así que voy a armar unos sanguchitos así para que lo vean esa es la forma más típica clásica de de hacerlo el pretzalej o sea el pan ese el pan ese miren lo tengo acá yo lo hice en una de las recetas fíjense ahí en los videitos hay un videito de pretzalej son estos pancitos ¿ven? los tenía en el freezer bueno ya se congelaron ¿no? con esos pancitos y también tengo un videito de pepinitos agridulces esto generalmente se sirve con esos con ese pancito pepinitos agridulces obviamente el pastrón y un poquito de queso crema ahora les hago los sanguchitos para que lo vean ¿ven? ahí esperen un segundo bueno acá tengo todo entonces lo que hice fue cortar el pancito el pretzalej ¿ven? simplemente un queso crema un queso crema cualquiera ¿ven? recuerden que esto le da un poco de humedad así que ponganle una cantidad un poquito de queso crema unos pepinitos ahí pepinitos eso perfecto pepinitos y unas rodajitas de pastrón vamos a ponerlo ahí cinco seis perfecto esta es la forma clásica ¿ven? vamos a ver cómo se come el pastrón con un pretzalej los pepinitos y el queso crema voy a armar los que tengo tengo seis en total armo los seis así les saco una fotito para que lo vean bueno ahí está entonces terminado ¿ven? ahí ¿ven? los seis este los seis rellenos ven que tienen el pastrón los pepinitos los pepinitos y el queso crema ¿ven? bueno bueno también una cosa más los pretzalej se pueden hacer chiquitos y servirlos en un copetín en una en un buffet es muy rico es fácil de hacer si se fijan la receta de pretzalej y la de pepinitos también y bueno y esta de pastrón vieron que no es muy complicada lo que pasa que bueno al ser una una carne como curada necesita sus tiempos más que nada el tiempo de de bueno de estacionamiento de la salmuera y bueno eso es un proceso un poco más largo pero bueno después lo pueden frizar así que de hecho pueden hacer bastante cantidad y lo frizan y ya lo tienen listo para un evento es una comida fría que es rica a todos les gusta así que es para entrar un poquito en el tema de los fiambres y bueno y y es una forma de conservación de la carne ¿no? recuerden que no usamos ningún elemento químico que eso es importante porque bueno obviamente si usan los alitres los nitritos esas cosas bueno si la carne se conserva a temperatura ambiente mucho mejor esto siempre a heladera siempre a heladera recuerden 3-4 días más no conviene que lo conserve bueno les mando saludos espero que les haya gustado y bueno si les gusta recuerden de dejarme en los comentarios si quieren que haga alguna cosa en particular y bueno estoy me echando un poco de recetas de cocina recetas de pastelería y panadería para que para que bueno si tienen alguna duda de algo me consulten les mando saludos